Peter Parker lo tiene muy difícil en The Amazing Spider-Man 2 El Poder de Electro. Tendrá que enfrentarse a dos nuevos villanos interpretados por Jamie Foxx y Dane Dehan. Nos hemos acercado a París para hablar con ellos sobre sus personajes y qué se siente al ser el malo de la película. ¿Cuál es el atractivo del lado oscuro? ¿Quedó tu hija conforme con la transformación de su padre en Electro? ¿Cuál fue el proceso de transformación en vuestros personajes? ¿Cómo haríais una película en la que los villanos fueran las estrellas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, brother? ¿You know, let us have our time. All these good guys are shining and doing promos and all on the back of cups at McDonald's. Oh, my God. ¿Habéis recibido ya alguna noticia sobre la película de Los Seis Siniestros? Si pudierais elegir cualquier superhéroe, ¿a cuál os gustaría interpretar?